Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, aquí Dazzle Gamer, hoy tengo un pequeño unboxing que me ha llegado desde Hong Kong, sí, exactamente, desde Hong Kong, es algo que además os puede interesar, que podríais tal vez requerir de los servicios de la página web que acabo de emplear, pero bueno, ¿qué es lo que tengo por aquí? No es muy grande, es finito, voy a darle la vuelta con un poco de precaución, no, no es que está haciéndole propaganda a Telepixar, es que aquí debajo está mi dirección de mi casa y bueno, de momento pues, no hace falta para el vídeo y soy así de cutre, si alguien de Telepixar me está viendo, yo acepto promociones de 2x1 y demás, no tengo problema, ahora en serio, bueno, tenemos esto por aquí, podéis verlo, a ver, bueno, no sé si veis por aquí Hong Kong, es que claro, con la luz pues, pues mucho no se ve, pero bueno, eso no es lo importante ahora mismo, lo importante es abrir esto, así que, vamos a ello, voy a quitar esto ya de Telepixar por ahí, para que se marche, así vamos a abrirlo, bueno, 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 es una alfombrilla, una alfombrilla que me pedí, personalizada, sí, no me haces ver, es que me encantaba esta imagen que vi, es que está para allá, pues ya está, bueno, pues aquí la veis, bueno, no sé si se apreciará bien, está aquí también, de mi dirección, de mi casa, bueno, vamos a abrirlo, a la inversa, Daciel destraza todo, Daciel mata, mira, mirad que estilo de raja raja, me voy a cargar al final la alfombrilla, hostia, ya está, ya está, ya está, ¿sabéis que es lo peor de todo? que tenía seguramente, exacto, exacto, vale, acabo de reventarle lo que tenía por detrás, estas cosas de ser precavida, vale, 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 ya está, esto nada, vale, bueno, pues aquí veis la alfombra, la verdad es que la calidad y demás está bastante bien, bueno, la alfombrilla se ve bien, perdonad las sombras y el rayo de... es que la verdad que era perfecto, parece como que realmente está oscuro y entra un halo de luz por la ventana, bueno, es una alfombrilla personalizada, yo seleccioné la imagen de fondo, en este caso es Shepard con Liara de, bueno, los más efectos, un dos y tres, mi Shepard era femenina y la verdad es que Kaidan no me gustaba nada, así que la lié con Liara, vaya por Dios, y me gustó tanto, espero que haya un pelo de mi perro, ya está, aquí, me gustó tanto que dije, joder, necesito una alfombrilla con una imagen así, la verdad es que la calidad la veo bastante bien, no veo ahora mismo ni un puntito blanco, pero, no te sé, que es porque también la imagen es en negro y claro, o sea, en negro no, es oscura, ¿sabes cuánto me ha costado? con envío incluido, pues no más de 70 céntimos, lo que vendría a ser 0,99 dólares, exactamente, eso, es bastante alucinante, eh, porque digo que ni siquiera he pagado, es que no he pagado ni aduanas, ¿vale?, no he pagado ni aduanas y yo vivo en Canaria, así a bote de pronto os puedo comentar que si yo pido un envío a la península ibérica, a mí me cobran aduanas y caras, en este caso es que no las cobras, el envío te lo hacen de Hong Kong con los gastos incluidos y es perfecto, es que mirad, o sea, la Alphan Brilliance no es muy, a ver, cuadrada en tamaño normal, esta es la que tenía de por sí, está un poco mierder, bueno, está muy mierder, pero no os preocupéis, ya lo sabéis, incluso la nueva diría que es un poquito más, sí, es un poco más ancha, o sea, incluso he ganado un tamaño, bueno, normalmente las que son de gaming son más anchas, un poco más largas, pero bueno, eso ya lo pido por aquí, está bastante bien, la calidad ya digo que está genial, sé que se puede lavar sin ningún tipo de problema y no es por nada, pero es que por 70 céntimos te compras otra, te sale mejor que lavarla, y bueno, por debajo, la verdad es que, es que esa alfombrilla que tengo tiene ya tanto tiempo, que es que esta me parece un lujo, pero no voy a poner el ratón en ella, creo yo, es que me gusta demasiado, bueno, la alfombrilla, como digo, se puede conseguir personalizar, es decir, con la imagen que ustedes queráis, como si es una fotografía vuestra, de vuestra novia, novio, amigo, amiga, de lo que sea, que... ay, perdonad por el cable, que te la envían sin ningún tipo de problema, ¿dónde está la cosa? Es una página web, yo os la voy a poner abajo, junto a los pasos que tenéis que hacer para poder llevárosla. La cosa está, no es ningún problema, en que solamente, a ver, esto se consigue mediante un código promocional, y el código solamente funciona lo que vendría a ser en el primer uso, el primer uso en esa cuenta. Si yo me compré esta con una cuenta que llamé, no me acuerdo como llamé, Daciel o algo así, yo ya no podría sacarme más alfombrillas por 70 céntimos, tendría que crearme otra, por ejemplo, Daciel Gamer, Daciel G, Das, Dashi, bueno, pues con cosillas así podría continuar sacándome más alfombrillas usando el código. Otra cosa, no solamente basta con crear una nueva cuenta para sacarte a tu alfombrillas, tendrías que borrar las cookies y utilizar un proxy, bueno, cambiar la IP. Haciendo eso ya puede funcionar, creo que ni siquiera hace falta poner otra dirección de envío. Yo, de todas maneras, os voy a poner en la cajetilla de descripción para que podáis ver los pasos a seguir, los que yo seguí en una página web, voy a poneros dos para que podáis ver que no hay ningún problema, a mí me ha llegado, yo no me estoy llevando nada de esto de promoción. ¡Ah! Cada vez que haces un pedido, te dan un código. Tú ese código lo puedes dar a cualquiera, os lo puedo yo dar a ustedes. Con ese código, creo que a mí por cada compra que realizáis, incluyendo esta, a mí me darían un euro para gastar en la web. No voy a poner mi código, ¿vale? No estoy haciendo nada. El código lo encontráis en los tutoriales de la web que os voy a poner, que lo explica todo, ¿vale? Así que ni trampa ni cartón, que lo vais a poder disfrutar sin ningún problema. Mirad, yo voy a pedirme la segunda ya, ¿eh? Es que esto parece el teletienda. Es que, es que de verdad, es que mirad qué bonito que da con mi draconia. Se desliza bastante bien, pero claro, el ratón que tengo la verdad es que también es bueno para eso y... ¡Joder! Me lo ha llenado de mierda. En serio, yo creo que el acabado es perfecto. Es que estoy enamorada de mi, estoy enamorada de mi alfombrilla. Es que es tan bonita. Así que ya sabéis, en el enlace vais a tener distintos ejemplos sobre cómo se hacen. Y yo ya no tengo nada más que decir. El vídeo lleva por 8 minutos y todo para enseñar una alfombrilla. Si es que lo mío, si no es enrollarme, ¿qué es? Cualquier duda en los comentarios, intentaré resolver todas las dudas. Es que está genial. Ya lo dejo por aquí. Mañana un vídeo. Yo ya no sé ni dónde sale el cable. Y nada, que os vaya bien, ¿vale? Un saludo, hasta la próxima. Quiero ser BrasilGamer. ¡Adiós! ¡Cualquier duda abajo! ¡Abajo!